Evangelio y reflexión del viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario se toma de Marcos 6, del 14 al 29. El rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido en todas partes. Algunos decían, Juan el Bautista resucitado y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía, este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes en efecto había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar, y agradó tanto a Herodes y a sus convidados, que el rey dijo a la joven, «¡Pídeme lo que quieras y te lo daré!» Y le aseguró bajo juramento, «Te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Y se fue a preguntar a su madre, «¿Qué debo pedirle?» «La cabeza de Juan el Bautista», respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido, «Quiero que me traigas ahora mismo, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento, y por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven, y ésta se la dio a la madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Herodes había oído hablar de Jesús. Se preguntaba, «¿Quién será este hombre?» Y él, en su interior, pensaba que era Juan Bautista quien había mandado matar. Indudablemente la culpa lo carcomía por dentro. Juan Bautista había sido mártir de la verdad, de la verdad de la creación, de la verdad del matrimonio, de la verdad de la familia. Había muerto por denunciar el adulterio de Herodes. Pero quisiera que hoy nos detengamos en el proceso por el cual este rey fue cayendo más y más y más y más. Su primer pecado, claro está, aquí, es el adulterio. Porque estaba junto a la mujer de su hermano. Estaba viviendo con una persona casada. Un pecado que en todo el Nuevo Testamento es claramente denunciado. Incluso en la iglesia antigua fue uno de los primeros pecados que mereció la penitencia pública. romper el vínculo matrimonial incluso antes de la elevación del matrimonio en sacramento siempre fue considerado una falta grave. No obstante, Herodes mantuvo durante cierto tiempo una actitud de respeto hacia Juan Bautista y hacia lo religioso. Sin embargo, el problema de Herodes era que no escuchaba a Juan porque Juan seguía diciéndole a Herodes no te está lícito tener a la mujer de tu hermano. Él lo respetaba pero no cambiaba. Lo respetaba pero no obedecía. Lo respetaba pero no se convertía. Y llegó a aquella trágica fiesta. Una fiesta donde por supuesto había lujo, había ostentación, donde probablemente había alcohol en exceso, donde se da entonces ese es el baile de Herodías, la hija de la pareja de Herodes. Herodías realiza un baile que lógicamente no era un baile simplemente inocente. Cuando dice que agradó mucho a Herodes, a sus convidados, claramente se está refiriendo a un baile sensual, a un baile que despertó y exaltó las pasiones, la lujuria. A tal punto que la lujuria desordenó por completo al Rey y comenzó a cometer una sucesión de pecados, comenzando, vuelvo a decir, por la lujuria. Por la lujuria en un momento de inconsciencia hizo una promesa que luego se volvería en su contra. Hizo como un alarde de poder, de ostentación. Te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino. Y cuando la joven, aconsejada por su madre, le pidió la cabeza de Juan Bautista, Herodes no supo qué hacer. Se dio cuenta de su incentratez, pero aquí cayó en otro pecado. Dice que por los convidados no quiso contrariarla. Fue en contra de su conciencia porque no quería quedar como débil, como torpe, delante de aquellos que estaban allí. El respeto humano lo sumergió aún más oscuramente hasta que llegó a cometer el homicidio. El primer pecado es el adulterio. El segundo pecado es la lujuria, el desorden de la sensualidad, observando, contemplando el baile de la hija de su pareja. El tercer pecado es la presunción. El cuarto es el respeto humano que lo dominó por completo para llegar al homicidio. ¿Qué lección tan importante nos da este evangelio de hoy? No sólo admiramos la valentía de Juan, el coraje de Juan, la fidelidad de Juan para proclamar la verdad ante los poderosos, sino que admiramos también y nos sirve para examinarnos cómo los pecados se concatenan unos a otros. Cómo la lujuria nos puede llevar finalmente al homicidio. ¿Cuántas veces, querido amigo, en la historia de algunas personas, el homicidio, el pecado de la muerte del prójimo, de la muerte del inocente, tiene su raíz en la lujuria? ¿Cuántos niños no alcanzaron a ver la luz porque fueron concebidos no por amor, sino por lujuria, en medio de una situación compleja? Y como el corazón estaba desordenado y los obstáculos parecieron insuperables, se llegó a pensar que su muerte era la mejor salida. Por eso, no caigamos en el error de Herodes, de ver el pecado y no convertirnos. Yo, en primer lugar, todos nosotros somos invitados a una profunda conversión. Ojalá hoy escuchemos la voz del Señor y no pensemos que nuestros pecados no son tan graves, porque muchas veces de un pecado que no parece tan grave, podemos llevar a otro y a otro y a otro, porque cuando el corazón se endurece, termina siendo capaz de lo impensado al principio. que tengas una hermosa jornada. Te dejo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.